de la comunidad de Santa Rosa en Felipe Carrillo Puerto manifestaron que respaldaban a José Esquivel Vargas, quien los convenció para apoyarlo en su candidatura a la presidencia municipal. Pero desde que formó una alianza con Balfreset Sen y con Gabriel El Pato Carvallo, decidieron retirar su apoyo. Dijeron que desde hace semanas les ha quedado mal, que no les toma las llamadas y que las oficinas están cerradas y temen que por la alianza con el expresidente municipal les retire el apoyo y los vuelvan a agredir. Recordaron que la madrugada del 23 de noviembre del 2009, 300 campesinos de diferentes ejidos fueron golpeados, encarcelados y hasta asesinados cuando fuerzas del orden los sometieron por la brutalidad y autoritarismo del entonces presidente municipal, cuando exigieron el pago de sus siniestros. Puntualizaron que la decisión de retirar el apoyo a José Esquivel es porque si llegara a ganar temen que les vuelvan a hacer lo mismo por los personajes que están apoyándolo, tanto con personal como con recursos económicos.